Muy buenas, bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, otra vez la mesa de reciclaje, el reciclador, a ver, armas de fuego La mayoría puede que ya sepan como funciona, igual que en electrónica, pero siempre hay cositas extra que saber Detalles que dicen, uh, esto no lo sé, se me ha ocurrido, ocurrido, lo demás Y también pueden dejarme en los comentarios lo que ustedes crean que no dije yo, que me faltó comentar Y también les digo que si les gusta el video se suscriban al canal, por favor, que vi que la mayoría de los que ven los videos no están suscritos Y tenemos una meta de 2000 suscriptores para llegar Así que bueno gente, vamos con ese video del reciclador de armas de fuego Muy bien, primero un repaso de siempre de las bases de en qué estamos hablando Bueno, nosotros lo que hacemos para comparar las armas y las cosas que reciclamos son usar tiers Cada cosa que pongamos en el reciclador tiene un tier que nos corresponde a la cantidad de porcentaje de experiencia que nos da en el reciclador en nivel 1 Y en nivel 2 va un poquito bajando y así cada vez da un poco menos, pero el tier sigue siendo el mismo Siempre el tier más alto que es el 15, que solo es para motores, corresponde al nivel más alto Después el 14, hay 14 en todos lados Acá en armas de fuego hay varios armas de 14, de 13, de 11, de 10, de 9 Nos manejamos con tier alto, sube rapidísimo armas de fuego Yo diría que armas de fuego es el segundo que deben subir después de electrónica O más bien tienen que hacer algo como, primero de día subir con armas de fuego a un tiro Y de noche dejar linternas reciclándose en electrónica Eso les recomiendo cuando estén empezando Muy bien, como ya tienen una idea básica de esto que está en mi Discord Que se pueden oír en la descripción Pasemos a las armas de fuego Muy bien, armas de fuego Estas son todas las armas de fuego que hacen por reciclar No todas se pueden reciclar, hay varias armas que no Muy bien, ¿por dónde empezamos? Empezamos por mencionar que el tier más bajo es el 8 Como ya hemos visto, el tier 8 es 30% en nivel 1 Así que lo más bajo es un 30% Primer detalle que se tiene que saber en armas de fuego Ustedes tienen que hacer un esfuerzo para subir el reciclador Dejando las armas a un tiro ¿Por qué un tiro? Porque si ustedes meten un arma completa en nivel 1, en nivel 10 y en nivel 20 Les va a dar muy poco de los otros componentes Si quieren pieza de fábrica, esperense al nivel 40 No metan armas con poca durabilidad Tengan paciencia, hagan bunker alfa, hagan comisaría Pero no, o sea, las modificaciones son necesarias Pero tampoco es que no puedan estar sin modificaciones Yo recomiendo tener paciencia Si no tienen paciencia les va a costar mucho Porque cuando lleguen el año 40, 50 No van a tener suficientes armas para reciclar A menos que ustedes jueguen, 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 jueguen muchísimo Y siempre tengan armas para reciclar Lo cual es raro, pero bueno A ver, como ya les dije, armas a un tiro Todas las armas a un tiro sirven El lanzagranadas no lo cuento Porque el lanzagranadas tiene solo 15 tiros 15 tiros Y como tiene 15 tiros Un tiro puede hacer una gran diferencia en el lanzagranadas Yo el lanzagranadas lo recomiendo para la comisaría Así que si quieren hacer bolidas con lanzagranadas Aprendiendo que todavía no hice un video al respecto Usen el lanzagranadas y pueden terminarlo Dejarle un tiro como prefieran A mi ese tiro es una oleada y me salva bastante Me ayudó un montón ¿Qué armas se pueden reciclar con full durabilidad? Cuando usted ya... Uh, ya llegué a nivel 40 Ya estoy en nivel 50 máximo ¿Qué reciclar armas a full durabilidad? ¿Qué recomiendo yo? Arma improvisada Glock solo si tienen muchas MI6 no AK-47 tampoco Escopeta tampoco Escar tampoco Vintores tampoco Lanzagranadas no recomiendo Y bueno ¿Qué es lo que puedo decir? La mini UCI La mini UCI solo sirve si tienen muy buenas mods Es un arma que solo se puede usar con buenas mods No vayan a usar la mini UCI porque si sin mods ¿Saben la cantidad de tiros que fallan? Muchos El arma por excelencia El arma por excelencia es la uncha Full durabilidad 100% Reciclaje La Colt Un arma rara que sale en los disquetes Y no sirve para un carajo La uso para matar zombies que tengan escudo en la comisaría O se puede usar para matar frenéticos en Bunker Alpha Porque dispara muy lento y no tiene mucho DPS Así que la pueden usar La minigun Y es discutible Es discutible porque te da mucha experiencia Yo la minigun la usaba cuando a nivel 47, 48, 49 Para subir los últimos niveles La media durabilidad casi sin durabilidad Con mucha durabilidad para conseguir todo Porque no la usaba en ninguna parte La minigun casi no tiene uso La gente la recomienda más que nada para matar al ciego Que en el protocolo en el piso 3 También se puede usar al principio de la oleada de la comisaría Después cambiaron una Glock o un M16 Pero no mucho más No mucho más No tiene mucho uso La Scar guardenla porque la van a necesitar Es la mejor arma del juego con las modificaciones moradas La escopeta sirve La K-47 y la M16 sirven La Glock solo sirve Si no tienen otra arma mejor Si ustedes ya tienen las modificaciones de estabilidad de la M16 La Glock le va a quedar un poquito atrasada Porque si no están listos para ir a un quebravo Van a gastar más M16 que locks Aunque bueno Ustedes fíjense Si tienen mucho de un arma y quieren reciclarla Cuando ya tienen la posibilidad de reciclar y conseguir piezas de fábrica Háganlo A ver, hablemos un poco de las probabilidades Y para eso pasemos al juego Muy bien, estas son las armas Me moví la cámara para que se vea todo mejor Y mucho más accesible Estas son las armas El tier más bajo El siguiente Las que siguen en el tier La Vintores que sigue Está todo en orden En forma de L Y el tier más alto El 14 Estas Así es como tienen que reciclar las armas Así Con un tiro Ahí A una línea Ahí Así es como pueden llegar a reciclar las armas Y llegar a sacar una pieza de fábrica Con que la durabilidad no esté en rojo En niveles altos Pueden llegar a sacar piezas de fábrica Pero no siempre salen Y no siempre les va a salir una o dos O sea, si sale puede salir una Si quieren más de una pieza O más de dos Ahí tienen que usar full durabilidad Full durabilidad A nivel máximo Y adivinen La pistola de bengalas Y la nueva arma El ecualizador No se pueden reciclar Miren Tan Tan No se puede reciclar Lo recomendable es así Suban de nivel con el arma casi rota Pueden conseguir planos Nunca saqué un plano morado de acá Pero puede salir Y sale un específico plano de Glock Me acuerdo que yo buscaba El freno de boca En la M16 Y reciclé muchas M16 A full durabilidad Y no me salía No me salía Esa fue una época donde tenía muchas Tenía como dos estantes de M16 Y no me salía No me salía No me salía Fue horrible Y así van a conseguir una o dos piezas de fábrica Con suerte Y a full durabilidad Van a conseguir entre una Sí Entre una Y cinco Es re complejo el sistema De la De las probabilidades de sacar algo Porque Este 75% No es verdad obviamente Es una cosa de que se tiran como monedas Yo no lo sé explicar Porque no lo entiendo bien Pero si alguien lo sabe Y lo saben bien 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 Que lo explique en los comentarios Yo sé que es algo de que A partir de cada nivel De cada rango de durabilidad del arma Esto 75% aumentando Tienen una moneda 75% Con esta durabilidad Suponte La moneda Tiene 75% de dar cara Y 25% de dar cruz Suponte Y así Mientras más durabilidad tiene Más monedas se tiran Algo así Y cada cosa de estas Tiene diferente Cantidad de monedas Por eso con resortes Tenemos 10 15 20 No sé cuántos son de máximo Nunca me puse a calcular eso No, nunca me puse a calcular Cuántos resortes salen Compuestos de carbono Salen entre 1 y 3 4 Creo que nunca me ha salido más de 4 Planos 1 Porque no puede ser Y son bastante probable los planos A mí me han salido bastantes veces los planos Aunque diga 20% No sé Yo no me fío La verdad Los porcentajes de esto Tendrían que reborquearlo Muy mal No es nada intuitivo Kefir dijo esto de las monedas Pero no sé dónde lo dijo Me lo comentaron a mí Y dije ¿De dónde lo sacaste? Ah sí, Kefir lo dijo Ya no me acuerdo Tendría que buscarlo Fue hace mucho tiempo eso Hace mucho Cuando salió esto Hace más de un año Dos años Así que bueno Si quieren más Obviamente más durabilidad Eso sí es intuitivo Después ¿Cuánto van a sacar? Con cada cierta probabilidad Cierta cantidad de durabilidad Eso ya No tengo idea Así que bueno ¿Qué vamos a reciclar? Armas a un tiro Armas casi rotas Si quieren una o dos piezas De fábrica Con alto Con nivel 40 Suponte 41 Podemos reciclar Las armas estas Son una verga Así que sirven para subir Nivel Con mucha durabilidad O poca durabilidad Te puedes sacar a cero Pero bueno No sé No me ha salido casi nunca a cero a mí Después Las Winchester Las pueden usar en cualquier momento Cuando se les cante Para subir Porque dan mucha experiencia Las Colt también dan mucha experiencia Y encima dan piezas de fábrica Yo he reciclado muchas Colt No las usé mucho Ya les dije que dónde las pueden usar Las Miniboon He reciclado varias también Las Miniboon Me acuerdo que las Gastave La dejaba un tiro Y otras veces La dejaba full Para ver si sacaba pieza de fábrica Lanza granadas No lo recomiendo Y esta solamente a un tiro No más La UCI también La UCI pueden usarla No está al mismo nivel Que la Winchester Pero también pueden reciclarla Estas serían las que tienen que dejar A un tiro sí o sí Porque no se recomienda A reciclar la full durabilidad A menos que no tengan Que busquen un plano en específico Gris Gris No busquen los planos azules De esta forma Además es muy difícil No lo recomiendo Yo lo hice Reciclé como 5 o 10 Se me dice Y no me salió el plano No me salió Me salieron un montón De otros planos Fue muy sad Así que bueno gente Hasta ahí el video De la recicladora De armas de fuego No era muy complejo Pero había varias cosas Que comentar Que me parecían importantes Así que bueno gente Si les gustó el video Les invito a suscribirse A darle like A activar la campanita Sígueme en las redes sociales En el plataforma morada En el Discord En el Instagram En el Twitter Etc Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós